Haz realidad tu esperanza, por recoger a tu país, con tu valor y tu constancia, la voz de la libertad, Radio Néz. Amigos y melómanos de la red, les saluda José Bernardo de Giorgio, para invitarles a un recorrido musical por el género más popular del Caribe, la salsa. Suena la salsa, cada jueves a las 5 de la tarde hora del sur de la Florida, estaremos comentando y disfrutando las buenas canciones en su programa Suena la salsa, por Radio Néz.com, les esperamos en este espacio musical, que estamos seguros van a disfrutar. Suena la salsa, jueves 5 de la tarde por Radio Néz.com. Suena la salsa. Ey. Buenos días. Sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en Radio Néz.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Radio Néz.com. Radio Néz.com, la voz de la libertad. Buenos días, queridos amigos. Gracias por sintonizar Pulso Informativo. Les habla Sonia Osorio. Hoy tenemos un programa de mucha variedad y con invitados fantásticos. Vamos a tener tres invitados fantásticos, pero antes de comenzar, yo quiero, por si no se han enterado ya, que Radio Néz se ha ganado el Mara de Diamante. Así que nos congratulamos por este premio. Es un gran esfuerzo de la emisora por convertirse en un medio por internet muy fortalecido, de mucha presencia, no solo en el mercado hispano de Estados Unidos, sino también en Venezuela, en España, en Colombia y en otros países de América Latina. Y este premio se los debemos a ustedes, a su sintonía y a su gran apoyo que nos han estado dando durante todo este tiempo. Así que, bueno, en algún momento vamos a brindar con todos nuestros radioescuchas y esperamos que nos continúen respaldando. Hoy vamos a hablar del reciente anuncio del líder opositor venezolano Enrique Capriles sobre la impugnación de la elección presidencial del pasado 14 de abril. Una impugnación que van a presentar la próxima semana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para analizar el tema, estamos ya comunicándonos con el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Luis Lauredo. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas o comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba Sonia Osorio G. Les recuerdo que Capriles había señalado que una vez que se agotaran todas las instancias judiciales, una vez que se agotaran todas las instancias judiciales en Venezuela, iba a apelar a instancias internacionales. Pues bueno, este va a ser el primer paso para ello con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en Washington. Y vamos a analizar qué tan viable es este recurso. Realmente los venezolanos pueden esperar, ya tenemos en línea. Buenos días, el ex embajador Luis Lauredo. Sí. Hola, buenos días. Habla con la periodista Sonia Osorio de Pulso Informativo en Radio Nex. Ok. ¿De dónde llamas? Perdona, que no te... De Pulso Informativo, la emisora Radio Nex. Estamos al aire. Señorita, ¿de dónde? ¿Qué país está hablando? Acá si no le oigo. Ah, es el embajador Luis Lauredo. Si no me dice, no... Sí, es Sonia Osorio. Estoy llamando de acá, de Miami, Estados Unidos. ¿Aló? Sí, dígame, señorita. Ajá. ¿Es el embajador Lauredo? ¿Qué usted desea, por favor? El embajador Lauredo, nosotros quedamos en que iba a tener una entrevista conmigo hoy a las 10 y media. Ya, perfecto. Ok, perfecto. Pero muy lejos. Sí, se oye, sí, se oye muy lejos, no sé por qué. Estábamos comentando acá que vamos a analizar con usted el recurso de impugnación que va a presentar el opositor Enrique Capriles ante la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Queríamos saber, ¿cuáles son las posibilidades de que ese recurso prospere? Ah, bueno, yo no puedo predecir lo que vaya a pasar, pero desafortunadamente, una de las pocas cosas que parece estar trabajando relativamente seria en la OEA, bajo el secretario Insulsa, que yo creo que ha destruido fundamentalmente la eficiencia y principios de la OEA, pero esta comisión ha tenido bastante independencia y Dios quiera, pues, justicia se haga. Capriles ha advertido que una respuesta de la comisión podría tomar tiempo. Embajador, ¿nos puede explicar cómo es el proceso y a qué estaría obligado el régimen de Nicolás Maduro de tomar la comisión? No, yo desafortunadamente no soy experto en el proceso, es un proceso judicial y sí toma tiempo, y yo creo que, me imagino que Capriles sabe con sus abogados cómo es el proceso, y también que tiene que jugar dentro de las reglas de ese tiempo para la jurisdicción, pero yo creo que es un foro muy importante para que se pueda debatir estas elecciones que obviamente ha estado cuestionada por muchas personas objetivamente en todo el mundo democrático. Y en caso de que la comisión emitiera alguna decisión favorable a la oposición venezolana, ¿el régimen de Nicolás Maduro estaría obligado a...? ¿Por qué se le dice en oposición? ¿Perdón? Siempre me causa interés que se refieren a los partidos democráticos en Venezuela como si oposición, una palabra un poco fuerte, o sea, yo a mí no me gusta usualmente hablar de oponerme a nada, sino a favor de que son básicamente un candidato de un partido de una omisión que simplemente tiene una visión de Venezuela distinta a la que controla el gobierno. Entonces, es una bobería que te refleja esto, pero cada vez que se dice oposición parece... Oposición tiene connotaciones casi negativas para mí. Claro, embajador, pero lo que sucede es que... Yo lo entiendo, pero recuerde que en Venezuela, permítame explicarle, en Venezuela tenemos lo que se llama la mesa de la unidad democrática y es precisamente la coalición de opositores, ¿no? Yo también quisiera decirle eso. Ajá, pero por favor, en cuanto a la pregunta, ¿estaría el régimen de Nicolás... Eva, contestarle, déjame contestarle, yo creo que, como usted sabe, la OEA no tiene un ejército, la Comisión de Derechos Humanos, para imponer obviamente un decreto a favor de esta petición, pero sí tiene un valor obviamente moral, jurídico y moral dentro del contenido de relaciones interamericanas, ¿no? Sí. En términos de imponerlo, obviamente, es imposible y obviamente me imaginaría que el gobierno lo rechazaría si no fuese a su favor, ¿no? Claro. Es normal. Sin embargo, embajador Lauredo, Venezuela ha anunciado que posiblemente a partir del 10 de septiembre próximo ellos se retiren de la comisión, porque el régimen de Nicolás Maduro, incluso cuando Chávez estaba vivo lo dijeron, ellos dicen, atribuyen que tanto el tribunal como la comisión presuntamente sirven en los intereses de Estados Unidos y que emiten resoluciones en contra de Venezuela. ¿Cómo afectaría el retiro definitivo de Venezuela de la comisión este proceso, este recurso de impugnación? Bueno, como te decía anteriormente, de todas formas, obviamente el retiro es una... típico de las visiones propagandistas y antimodernas y antidemocráticas de este gobierno, obviamente los miembros de este hemisferio que participan en la comisión lo hacen bajo un compromiso con la democracia y con la justicia, en anticipando de que quizás no tengan exactamente el resultado que ellos están acostumbrados a imponer internamente en Venezuela, retirarse es una forma de seguir con básicamente la conducta infantil y antidemocrática que el régimen ha continuado en sus relaciones internacionales y obviamente parece que están congelados todos en los años 60 y a todo le echan la culpa a los americanos. Sí. La crisis en Venezuela, la falta de democracia, la falta de comida, la corrupción sin precedentes en la historia de Venezuela que está llena de corrupción antes también, todo es culpa de los americanos. Yo siempre digo que qué harían los latinoamericanos y en este caso aquellos que tratan de imponer sistemas antidemocráticos si no existieran los Estados Unidos, porque los Estados Unidos convenientemente está ahí para que le echen la culpa de todos. Obviamente ignora la historia de la Unión Panamericana fundada por todos los países de este hemisferio, ignora que después se evolucionó en lo que hoy es la organización de Estados Americanos y es una organización que incluye todos los países de este hemisferio que son demócratas y es otro gesto de, desafortunadamente más que nada, además de que es trágico para lo que es la democracia y otras cosas, también demuestra una falta de madurez. Entonces, yo siempre me refiero a estos regímenes como al fin y al cabo infantiles, están todavía con criterias y gestos en vez de compartir los deseos de los pueblos y comprometerse a una democracia sólida, seria, sin trampas, etcétera, etcétera. Así que a mí no me sorprende nada de lo que puede haber de si se retiran de la comisión, en realidad pues que lo hagan, ¿no? De todas maneras si llega a llegarse a cabo una decisión adversa, al gobierno de todas maneras no van a cumplir con dicho decreto. Así que es todo la misma tontería. Sí, pero también sería muy negativo para el común del venezolano que el país estuviera fuera de ese sistema interamericano, porque hay situaciones serias también de derechos humanos dentro de Venezuela donde, como usted sabe, no se pueden dirimir en los tribunales venezolanos porque también están al servicio del Ejecutivo. Correcto, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero me preguntaste qué yo pienso sobre su retiro. Yo creo que el retiro o la amenaza de retiro en septiembre es consistente con toda una política exterior basada en mantener un monopolio del poder internamente a través de fraude y otras cuestiones que todos sabemos y alejarse de todos los foros objetivos imparciales como la comisión que puedan adjudicar sobre la justicia y particularmente la validez de unas elecciones. O sea, no sé por qué le sorprendería a nadie que ellos se retiraran de la comisión. Es parte de una política que lleva ya no sé cuántos años. Mientras tanto sufre el pueblo venezolano, económicamente uno de los países más ricos de este hemisferio por virtud de Dios que le dio petróleo, hoy en día es un basket case, como dicen en inglés, entonces pues esto no es nada sorprendente. El hemisferio está hoy en día debido a países serios y países no serios, mejor dicho, gobiernos no serios. Venezuela desafortunadamente está pasando por unos tiempos de gobierno por muchos otros objetivos podemos dar, pero básicamente no son nada de serios en un mundo globalizado donde no hay ideología comunista, semicomunista ni nada. Simplemente los pueblos lo que quieren es paz, tranquilidad, democracia y prosperidad. Ciertamente. Todos los cuatro que no lo hay en Venezuela. Desafortunadamente un pueblo que ha sufrido tanto y que Dios quiera pronto pueda renacer sus tradiciones democráticas, que las tenía bastante sanas. Ojalá así sea. Ojalá que Dios los ayude. Ojalá así sea. Y nosotros los demócratas que podemos ayudamos. Bueno. Bueno. Le agradezco mucho por participar en el programa, embajador El Lauredo. Hasta luego. Gracias. Amigos, hemos escuchado al ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Luis Lauredo. Ahora vamos a escuchar parte de una hermosa canción del talentoso cantante estadounidense de origen ecuatoriano, Rick C. ¿Dónde estás corazón? Tu vida me hace falta, baby. No puedo continuar viviendo sin tu alma, baby. Mi ilusión es que vuelvas. Pido a Dios, fortaleza. En mi vida no así yo dejas. Qué tristeza saber que ahora ya no estás. Te regalo una rosa, sentimiento de tu alma jerical. Sin ti yo no soy feliz. Deseando tu presencia. Eres mi sueño en mi triste realidad. Sin ti yo no soy feliz. No, no. Es que sin ti yo no soy feliz. No, no. Es que sin ti yo no soy feliz. Si te encuentro mañana quisiera abrazarte, baby. Volaremos al cielo y seré tu ángel, baby. Mi ilusión es que vuelvas. Pido a Dios, fortaleza. En mi vida no así yo dejas. Bueno, me he escuchado parte de esta fabulosa canción, además muy pegajosa, con mucho ritmo. Aquí estábamos casi que a punto de ponernos a bailar, de Ricky C. Ricky C es el nombre de nuestro invitado y la canción se llama No soy feliz sin ti. Hola, Ricky. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Sonia. Un placer. Gracias por tenerme aquí en esta mañana. Estoy bien encantado de estar aquí con ustedes en Pulso Informativo. Su amigo Ricky C. Muchas gracias, Sonia, por tenerme. A la orden. Cuéntanos cuándo presentas esta producción discográfica y cuéntanos todos los pormenores. Sí, bueno, este viernes, el 30 de agosto, vamos a lanzar lo que es el video oficial, mi nuevo sencillo que se llama No soy feliz sin ti. Este viernes va a ser aquí, va a ser el lanzamiento en el Hoxton que queda ahí en Brickell, en Miami. Les invito a todos sus audiencias, ustedes también, Sonia, todos aquí están encantados de venir a la rumba este viernes al lanzamiento, ¿no? Esperamos, esperamos que estemos allí y que muchos de nuestros radioescuchos vayan a apoyarte. Ok, cuéntanos Ricky, ¿cuándo vas a tener, mañana presentas el video, estás diciendo? Sí, mañana, mañana. ¿Cuándo la producción se va a lanzar? Bueno, mañana todo se va a lanzar. Todo mañana. Sí, todo el lanzamiento, por eso, mañana es el lanzamiento del video musical, ya vamos a estar promocionando todo el sencillo por las radios, las emisoras, gracias a Dios. Y después nos toca hacer el promo run en la gira, ¿no? Yéndose a Nueva York, a Los Ángeles, a Ecuador, a Venezuela. A Juana, Venezuela. Sí, entonces pronto les estaré en su ciudad. Ok, y cuéntanos, este es tu primer álbum. Bueno, es mi segundo sencillo que estoy sacando, mi primer sencillo, saqué bajo de Universal Music Latino, Machete, Otro Amor. Entonces, este es el segundo sencillo que estoy promocionando, que se llama No Soy Feliz Sin Ti, y es una bendición, y es una canción que da, que tiene mucha energía, ¿no? Sí, sí tiene. Es una, que fue inspirada por mi madre, esta canción. Cuéntanos la historia, leí acá que fue por una situación delicada de salud de tu mamá, cuéntanos. Sí, un saludo a mi madre, bendición, porque me dio vida, gracias. Y mi padre, bueno, mi padre, que descanse en paz también. Pero sí, esta canción fue escrita por mi madre, porque le encontraron algo, le encontraron como una, algo en el seno, ¿no? Un linfoma, un linfoma, sí. En su seno izquierdo. Sí, gracias a Dios que le detectaron bien, bien temprano, entonces se salvó, pero gracias a Dios, entonces, pero me inspiró a escribir esta canción porque perdí a mi padre de cáncer hace siete años en el 2006, entonces fue una, fue una etapa bien difícil para nuestra familia, ¿no? Para mí era una etapa que, para adaptar sin él, nomás despertarme y decir, no puedo llamarle, no puedo hablar, pero por eso me dedico mucho a la música, porque dentro de la música me puedo conectar con él en la alma. Espiritualmente. Espiritualmente y también me da esa energía de poder conectar con todo el mundo dentro de la música y así en un, ahorita todo el mundo, toda su audiencia puede estar escuchando y todo, les puedo darles, tantas influencias, ¿no? Claro. Y inspiraciones y todo. Y cuéntame, ¿y tu inclinación por la música comenzó desde cuándo? Sí, sí, comenzó a los cinco años porque mi padre, mi padre fue cantante, ¿no? Cuando se llamaba Segundo Cisneros. Ajá. Y entonces. ¿Fue cantante hasta que me de Estados Unidos o en Ecuador? En Ecuador y en México. Déjenme aclararles los radioescuchas que nuestro invitado nació en Chicago, Estados Unidos, pero sus padres son de Ecuador. Sí, de Ecuador, sí. Nací en Chicago, padres ecuatorianos y creado en Miami, 305, baby. No, 305, de verdad, como dice Pipo, un colega, un colega mío que es chévere. Pero sí, mi padre, empecé de ahí, de ahí saqué la influencia y la inspiración de mi padre y desde los cinco años empecé yo básicamente a hacer, como a verle a Michael Jackson, a Christian Castro, a Luis Miguel, que también es una grande influencia. Y desde los 16 años ahí dije, ¿sabes qué? Yo quiero seguir los pasos de mi padre y mi padre fue mi primer manager y de ahí me guió y ahorita aquí estoy ya presentando mi sencillo. ¿Y cuándo piensas comenzar con la gira de promoción? Cuando pensamos en unos meses, en unos dos meses, porque hay que promocionarlo bien por las radios, las televisiones, el video va a estar entrando en todos los medios importantes, como mundos y todo, pero eso está planificado y vamos probablemente como en unos dos meses. En unos dos meses. Primero va a ser la gira por el mercado estadounidense. Exactamente, sí. Y después entonces van al mercado latinoamericano. Exacto, sí. Además de Venezuela y Ecuador, ¿qué otros países planean? Colombia, Chile, Argentina y Perú también. Y Perú. Y queremos ir, sí. Algún día sí, bueno, con todos los esfuerzos, me gustaría ir, porque ahí tengo fans en Chile que siempre me escriben, pero me gustaría cantar en la viña del mar. Entonces, me gustaría, pero esas son metas mías que yo les digo que me pongo una meta y yo les tengo que llegar, porque imagínense, yo vi, I visualized. I visualized que iba a estar aquí promocionando mi sencillo, entonces estoy aquí y mañana vamos ya a lanzar, entonces ya queremos planearlo bien y ahí está el sencillo, el disco ahí. Pero gracias a Dios, todo con los esfuerzos uno y el apoyo de Dios, cualquier cosa es posible, que nada es imposible en la vida. Déjame contarle a nuestros radioescuchos que otras canciones que están incluidas en la producción son Ven pa' acá, así mismo, Si no te vuelvo a ver, Rumba, Luna, Mi ilusión, No te voy a olvidar y Bandolera. ¿Qué ritmos has mezclado en esta producción discográfica? ¿O son todas baladas? No, son pop urbano, pero también tengo unas, algo que estoy, como se dice, estoy, bueno, estoy, inventé un sonido que, porque las baladas no se suenan mucho, ¿no? Entonces, hay algo que pongo urban baladas, o baladas urbanas, como si no te vuelvo a ver. Exacto. Siento que me desespero, si no te vuelvo a ver. Como así, pero con un ritmo como. Siento que me desespero, si no te vuelvo a ver. Así es esa canción, como le pones, le pones un poquito de. Excelente voz, está escuchando, no se pueden perder mañana el lanzamiento, por favor. Ahí vamos a tener una, mi banda, mis bailarines, tenemos un show espectacular. También, hace dos años que no canto, como no, es porque he estado planificando todo esto, porque situaciones de mi familia y cosas, pero como dije, hace dos años, mañana va a marcar, hace dos años que va a ser la primera vez después de dos años que voy a estar cantando en vivo. En vivo. Sí, entonces, entonces les invito a que vayan a ver, porque he estado ensayando y planeando esto todo bien. Y déjame dar otros detalles, este fue grabado aquí en Miami el disco, bajo la dirección de Diego Cisneros y producido por Cisbal Music. Sí. Sí, sí, este, y reiteramos dónde se va a presentar, por favor. Sí, en el Hoxton, que queda ahí en el, en Brickle, tengo la dirección por ahí, creo que aquí les puedo dar la información, aquí ahorita mismo. No se lo pueden perder, ya han escuchado, no solo escucharon parte de su sencillo promocional, sino además lo hemos escuchado él en directo aquí en su emisora Radio Next. Así que es importantísimo que vayan. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias aquí. Y la dirección que va a ser, va a ser la 1111 Southwest First Avenue, Miami, Florida, 33130, en caso de que quieras usar tu GPS. Pero les invito a todo el mundo que vayan a celebrar mi lanzamiento que se llama No Soy Feliz Sin Ti. Y agradezco todo el apoyo de Miami, de todos los venezolanos, de todos los latinoamericanos, que todos aquí estamos juntos para ayudarnos y apoyarnos todos juntos. Ricky, te agradecemos mucho por haber venido para acá, haber compartido esta producción y sobre todo esta energía. Mucho éxito. Muchas gracias, Sonia. Saludos. Y aquí está su amigo Ricky C. Un saludo a toda mi gente de Radio Next. Sonia, Ricky C. Para cualquier otra información, por favor, me visiten a www.rickycmusica.com. ¿Y te pueden seguir en dónde? ¿En Twitter? Ah, en Twitter. Ahí en todo me pueden localizar en rickycmusica.com, porque tengo Twitter, Ricky C. Música, Instagram, Ricky C. Música, Facebook, Ricky C. Ok, ya saben, está disponible en todas las plataformas digitales. Gracias, Ricky, por la visita. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor, no cambien, no se cambien, que ya regresamos. Sin ti yo no soy feliz, deseando tu presencia, eres mi sueño y mi triste realidad. Sin ti yo no soy feliz, no, no, es que sin ti yo no soy feliz. No, no, es que sin ti yo no soy feliz. No, no, es que sin ti yo no soy feliz, no, dale mambo, come on. Mi ilusión es que vuelvas, pido adiós, fortaleza, en mi vida en vacío dejas. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza saber qué ahora ya no estás! Te regalo una rosa, sentimiento de tu alma gérica. Sin ti yo no soy feliz, deseando tu presencia, eres mi sueño y mi triste realidad. Sin ti yo no soy feliz. No, no, no. Y es que sin ti yo no soy feliz No, no Y es que sin ti yo no soy feliz This is Ricky C No puedo vivir sin ti más Hemos regresado, amigos Radio Escucha, en su programa Pulso Informativo por Radio Next Les recuerdo, pueden enviar sus comentarios o hacer sus preguntas por mi cuenta de Twitter Arroba Sonia Osorio G Bueno, después de esta maravillosa energía que hemos tenido con el invitado que estuvimos conversando Nuestro cantante Rick C Ahora vamos a tener al analista político y sociólogo Luis Fleschman Él es el autor del libro La Era Post Chávez en América Latina La amenaza a la seguridad de Estados Unidos Buenos días señor Fleschman, habla con la periodista Sonia Osorio De la emisora Radio Next en el programa Pulso Informativo Sí, sí, muchas gracias, estaba esperando su llamada Bueno, ya estamos al aire, ya estamos al aire para conversar acá sobre su libro La Era Post Chávez en Latinoamérica, la amenaza a la seguridad de Estados Unidos Cuéntenos cuándo y dónde va a presentar el libro Bueno, el libro fue lanzado ya el 29 de mayo en Miami Hice una presentación también en Washington que fue transmitida por CISPAN a fin de junio Muy pronto, mi próxima presentación va a ser en pequeños grupos privados Pero la gran presentación que voy a tener, la próxima va a ser el 30 de septiembre En la ciudad de Weston, en la librería de Weston Sí Donde yo a la tarde, a las 7 de la tarde, donde yo así presentaré el libro Por cierto, en Weston hay una importante comunidad venezolana Así que me imagino que va a tener una gran participación esta presentación de su libro Que además el contenido no solo es de mucha importancia para la comunidad venezolana Para gran parte de América Latina ¿Cree usted que con la muerte del expresidente Hugo Chávez Eso significa que automáticamente los días del chavismo están contados No solo en Venezuela, sino en América Latina? No, no, los días del chavismo no están contados Porque el chavismo generó una infraestructura Y esa es parte de lo que yo escribo en el libro Es una infraestructura que tiene continuidad Y no solamente tiene continuidad por el liderazgo de Nicolás Maduro Que en realidad es un chavista y ya lo vemos haciendo declaraciones continuamente Es la misma paranoia, el mismo discurso, el mismo populismo, el mismo desprecio por la democracia Sino que también hay toda una infraestructura que fue creada Por ejemplo, la cooperación de los militares La idea de Chávez de que el gobierno, que su revolución bolivariana Era un matrimonio entre el pueblo y los militares Cuando el pueblo está representado por el gobierno, por así decirlo Y obviamente los militares le darían poder al gobierno En este momento hay muchos militares En este momento que están y apoyan al gobierno O sea, fue un trabajo sistemático que se hizo por mucho tiempo Yo no veo la posibilidad de que los militares sean como un contrabalanceo Al poder de Maduro, como por ejemplo lo ha sido en Egipto Por otro lado, ha usado mecanismos de intimidación Por ejemplo, el uso de paramilitares El uso de círculos bolivarianos Sí Caos, intimidación Todo eso está en la estructura A jueces que fallan políticamente Y no siguiendo una lógica legal Sino una lógica política Obedeciendo al gobierno Y a la voluntad del gobierno La reforma que se hizo en PDVSA Que en realidad se eliminaron todos los cargos profesionales Y se politizó PDVSA Intimidación de trabajadores en PDVSA Y en otros empleos del Estado Que tienen miedo de ir a votar Por miedo a que se enteren por quién ellos votaron Si es que votaron contra el partido de Maduro El PSBU O sea, estamos teniendo acá Lo que hizo Chávez en los últimos 14 años Fue cambiar la estructura del Estado Y generar una infraestructura Que realmente era una infraestructura revolucionaria Que rompió con los años anteriores Y esto va a continuar La política exterior va a continuar también El antiamericanismo El antagonismo con los Estados Unidos El uso del petróleo en forma discriminada Y no racional Con fines de... Con fines de populistas Por así decirlos La creación de todos estos consejos Que en realidad son... Parecerían ser como organizados por la sociedad civil En realidad es una forma de control del Estado Todo esto va a seguir Sí Y ante este escenario ¿Usted considera que todo está perdido para Venezuela entonces? No, no está perdido Si el pueblo se organiza Y no está perdido Si aparte de que los factores de oposición se organizen También consiguen el apoyo internacional O sea, estamos viendo en este momento En la política Lo que está sucediendo en Siria Y hay una tendencia hoy en día No intervencionista Por parte de los Estados Unidos Particularmente del presidente Obama Y esa tendencia no intervencionista También es sobre Europa Y si es no intervencionista En el caso de Siria Imagínense en el caso de Venezuela Hasta tal punto Que la comunidad internacional No da opinión Los gobiernos no dan opinión Por lo que está pasando en Venezuela Ciertamente Desde que ha habido violaciones De los derechos humanos Y de otros derechos civiles básicos No hay lo que se llama Un ultraje internacional Con respecto a la situación de Venezuela Pero tiene que haber O sea, los venezolanos Tienen que ir afuera Y convencer gobiernos Y usar Y parte de la razón Por la cual yo escribí mi libro Es también para que haya más conciencia En cuanto a cuál es la situación de Venezuela ¿A qué contribuye usted el hecho De que esté pasando esto con Venezuela? De que los gobiernos Sobre todo los gobiernos de la región Aquellos que no forman parte Del eje de ese llamado Socialismo del siglo XXI Mantengan este distanciamiento Con la situación Y este silencio Por ejemplo Un vecino tan importante Como es el caso de Colombia Bueno Es una pregunta Excelente Y yo de alguna forma La contesto en el libro Hay aquí varios factores Empecemos por Brasil Que es el país más exitoso Es un país que en realidad Se mueve hacia la democracia Florece económicamente Es el país Digamos más poderoso De toda América Latina Ellos también tienen Un gobierno de izquierda Que no es un gobierno Como el bolivariano No pertenece al eje del alba No Pero a la vez Ellos mismos se ven Como una potencia Emergente Y quieren demostrar A nivel de relaciones internacionales Que ellos son independientes De los Estados Unidos Y que tienen una política Que es independiente De la política norteamericana Entonces Ellos Ellos han apoyado A Chávez directamente Incluso observadores brasileños Como Marco Aurelio García Que es un alto asesor Tanto de Lula Como de la Presidente corriente Rousseff Fueron Durante las elecciones De octubre Fueron como observadores Pero fueron a darle apoyo A Chávez directamente Pese a que Capriles Radón Que corría con una agenda Más bien lulista Una agenda brasilerista O sea No era que representaba Alguna derecha Ultraconservadora Neoliberal Sin embargo El apoyo se lo dieron a Chávez Porque Ellos ven a Chávez Como un contrabalanceo Al poder norteamericano Acá en la zona Y a la vez Todo lo que se llama Las bases del partido De los trabajadores Es chavista Se identifican con Chávez Chávez es visto Como un símbolo De independencia Como un símbolo De rebelión Como un símbolo De fuerza Entonces Le han dado el apoyo Ahora ¿Qué pasa con países Con Colombia? Y aquí es Pese a que Colombia Ha sido una víctima De Chávez Dado que Chávez Tiene una alianza Con la FARC Dado que Chávez Declaró En varias ocasiones Su antagonismo Hacia Colombia El presidente Santos Hoy juega Un papel diferente La integración regional Hoy en día Es un movimiento real Se han creado Varias organizaciones Como UNASUR Como Otras organizaciones CELAC Que tienden a la integración Regional Donde Venezuela Es parte de esa integración Regional Y está visto Como un pilar Importante Tanto países Como Chile México O Colombia Que son más conservadores No están dentro De la línea Ni de los De la extrema izquierda Ni de la izquierda Moderada Quieren ser parte De esa integración Regional Porque va a beneficiar A sus países Y parecería ser Que la atmósfera Que se ha creado Dentro de los países De América Latina Es que no se toleran Antagonismos Hacia el gobierno De Venezuela Entonces Para ellos Ser parte De la integración Regional Es ellos Que se adaptan A las pautas Establecidas Por países Como Brasil Argentina Y Venezuela También Entonces Ahí es Donde Colombia Se le nota Una actitud Mucho más pasiva Frente a Venezuela Particularmente Por el presidente Santos Uribe Yo creo Que hubiese tenido Una actitud Diferente Como la tuvo Mientras gobernó Si Ciertamente la tuvo Y usted ha afirmado En otras ocasiones Que Brasil Es quien Da el apoyo Al chavismo En Latinoamérica Y ahorita En parte Nos estaba explicando Esto Y lo que sorprende Porque para muchos Es el régimen cubano El que Moviendo los hilos Del poder En Venezuela Se pensaba Que por consiguiente Extiende su influencia En la región A través de esto Pero Estamos Por lo que usted Está afirmando ¿Es Brasil Entonces La que tiene Esta función En la región? Bueno Es algo La pregunta Esa Es interesante Y la respuesta Es sí Cuba En realidad Tiene afinidad Ideológica Con Venezuela Y a la vez Tiene dependencia De Venezuela O sea Cuba depende De Venezuela Por los suministros De petróleo En realidad Venezuela Viene a reemplazar A la Unión Soviética En cuanto al protector De la economía cubana Por así decirlo A la vez Cuba le provee A Venezuela Lo que La contribución Más grande De Cuba A Venezuela Es aparte De algunos elementos Ideológicos Es también La capacidad De crear Un aparato De seguridad Represor Y de protección Del régimen Es el arte De sobrevivir Políticamente Que es lo que Más contribuyen Los asesores cubanos Aparte De los médicos Que en realidad Yo no creo Que los médicos cubanos Sean mejor Que los venezolanos Tengo mis dudas Pero es una forma Es una máscara Para decir Los cubanos Hacen mucho bien Pero en realidad Lo que más Donde más contribuyen Los cubanos No es con médicos Sino en el aparato Represor venezolano Que está obviamente Plagado De asesores Cubanos Brasil Se convierte En realidad En el apoyante Más efectivo De Venezuela Pese que Ideológicamente No está necesariamente Con Venezuela No es el mismo Tipo de régimen Obviamente Hay una actitud Diferente Hacia lo que es El empresariado El sector privado Venezuela Es totalmente Contra el sector privado El gobierno De Brasil De Lula Y de Rousseff No Pero sin embargo Brasil Por razones De su política exterior De intereses Se ha convertido En el apoyante Más efectivo De Venezuela Porque Si Brasil En este momento Se le hubiese opuesto A Venezuela Y hubiese sido Parte de la campaña Contra el bolivarianismo Hubiese hablado En contra del bolivarianismo Tendríamos hoy Un gobierno En Venezuela Quizá diferente Pero no lo ha hecho No lo ha hecho Al contrario Le ha dado más estímulo Por el tipo De O sea Brasil Tiene la capacidad De influir En Venezuela Y tiene la capacidad De contrabalancear El avance Del bolivarianismo Y no lo ha hecho Por eso En mi opinión Brasil La actitud de Brasil Es más peligrosa Y más irresponsable Todavía Que la de Cuba Y hablando de Cuba Usted hace unos segundos Nos dijo Que Cuba tiene Finidad ideológica Con Venezuela No sería el caso A la inversa Que es Venezuela Puesto que Cuba inició Todo este régimen Comunista Ya en la época De casi finales De los años 50 A inicios De los 60 Obviamente Chávez Encuentra Inspiraciones En la revolución Cubana De hecho Chávez Consideró Siempre A Fidel Como un mentor Se reunieron Varias veces Incluso después Del golpe de estado Que intentó Chávez En el año 92 Pero a la vez Reconozcamos La revolución Chavista Bolivariana Es mucho más Exitosa Que la cubana Porque la cubana No solamente Nunca llegó A tener la influencia Que la revolución Bolivariana Tuvo Por ejemplo La revolución Bolivariana En este momento Acarrea cuatro países Tiene cuatro presidentes Que ganaron Y adoptaron El modelo Chavista Tiene Montón De Tiene Muchísimos Grupos De base Que apoyan Al chavismo Entre ellos Como dije antes Las bases Del partido De los trabajadores En Brasil Los piqueteros En la Argentina Son chavistas Y otros grupos Incluso los que se revelaron En Perú En un momento En Puno O sea Hay muchos grupos De base Incluso partidos Políticos Por ejemplo La base Del partido Político Del presidente Uruguayo Mujica Es pro Chávez Este O sea Fidel Castro Nunca tuvo Ese Ese Tipo De éxito Nunca logró Que nadie Que sea pro Castro Suba al poder Quizá Salvador Allende En Chile Por muy poco tiempo Poco tiempo Sí Y obviamente Digamos Daniel Ortega En Nicaragua Pero fuera de eso Digamos No se puede decir Que la revolución Castrista Logró triunfar Lograron Hubo varios grupos Guerrilleros Que actuaron Basados En la revolución Cubana En varios países De América Latina Pero no llegaron Al léxico Que tiene Chávez Hoy Y por otro lado Chávez También tiene los medios Para influir De esa forma O sea Que hay que ver A Chávez Y a la revolución Bolivariana Como Independientes De la revolución Cubana Como autónomos De la revolución Cubana Claro Hay una relación Muy fuerte En cuanto A lo que digamos Son estos intercambios Económicos Intercambios De seguridad Intercambios De eso Lo que llamó usted Lo definió Muy bien El arte De sobrevivir Políticamente Pero Desde el otro Punto de vista Que está comentando Son Dos procesos Independientes Además De los factores Que usted ha mencionado ¿A qué otros Atribuye usted El éxito Que tiene El chavismo No solo En Venezuela Sino En casi Toda la región Incluso Hay países En Centroamérica Algunos Países En Centroamérica Que han querido También formar Parte De ese eje ¿Por qué? ¿Por qué la región Quiere parecerse Y seguir al chavismo? Bueno Es interesante Porque Hay varias razones Por ejemplo En el caso de Ecuador Bolivia Y Nicaragua Son razones Ideológicas Obviamente Hay una afinidad Con el Con el modelo Chavista En el caso De América Central Y algunas islitas Dentro del Caribe Que han sido Que han Se han unido Al grupo Del ALBA Es por razones Más pragmáticas Es por razones Más pragmáticas O sea Por ejemplo Un país Como Dominica Que es un país Pobre Es una islita Pobre Obviamente Cuando viene El gobierno De Venezuela Y ofrece Beneficios Petroleros Como el Petro Y toda la coalición Petro Caribe Petro Caribe Sí Obviamente Es muy tentador Incluso Países como Honduras Que en este momento Tienen problemas Económicos Muy fuertes Todos han buscado De alguna forma Reforzar Las relaciones Con Chávez Ahora Algo muy interesante Que sucedió Fue el caso Zelaya En el caso Zelaya Una persona Que viene En realidad Que es un conservador Miembro del partido Liberal No tiene No tenía Una gota De izquierdismo Ni nada De repente También intenta Adoptar El modelo Chavista ¿Por qué Lo hizo? Es algo Increíble Lo hizo Quizá Para De alguna forma Para conseguir Apoyo económico Pero quizá Porque él Vio la posibilidad También De 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 tener Una fórmula Para aferrarse Al poder Y dominar Honduras Entonces Hay razones Diferentes Por el cual Diversos Países Se van Uniendo Al chavismo O sea Sirve como Un comodín La efervescencia Revolucionaria La excitación Que el chavismo Generó También juega O sea Hay razones Pragmáticas Hay razones Ideológicas Y hay reacciones También Incluso Emocionales Sí Ciertamente O sea El chavismo Está sirviendo Como un comodín Para Para esos Diversos Factores En la región Hay alguna Característica Del chavismo Que usted Considere Que sea Rescatable Para la democracia En la región Para la democracia Absolutamente No Al contrario El chavismo El chavismo Usa la democracia Formal Para legitimizarse En el poder El chavismo Está diseñado Para perpetuarse En el poder O sea Aquellos que piensan Que hay una salida Electoral Y eso Obviamente Muchos en la oposición Lo han pensado Y me parece bien En ese sentido Porque son leales A una forma democrática Sí Pero No nos Engañemos El chavismo Está Diseñado Para perpetuarse En el poder De hecho Lo vimos En las últimas elecciones Cuando hubo dudas Con respecto a Maduro Y obviamente Y obviamente Se notaba Que Maduro Se iba a aferrar Al poder No importa Lo que O sea Hubo una negación Del recuento De votos Por parte Del consejo Electoral Que en realidad Están subordinados Al chavismo Por las cortes En un momento Le aconsejó A Chávez En algún momento Vas a tener que Abandonar El proceso electoral Porque se te va A volver En tu contra Sí Efectivamente Yo no veo Al chavismo Abandonando el poder Bajo ningún concepto O sea ¿Usted no ve Una salida electoral Para la situación Venezolana? No No Y quizá me equivoque Y te digo más Ojalá me equivoque Pero no lo veo Perdón Perdón la mala noticia Sí Son muy malas noticias ¿Y qué pueden hacer Los venezolanos Ante esta situación? Pareciera que están Como En un Callejón sin salida En mi opinión Están en un callejón Sin salida Y en mi opinión Debería La sociedad civil Debería movilizarse A todo nivel A nivel de estudiantes A nivel de La resistencia No tiene por qué Ser de salir a la calle Necesariamente Pero puede haber Muchas formas De resistencia Campañas En favor de los derechos Humanos Pedir Por ejemplo Por presos Por ejemplo Tomemos un ejemplo El general Raúl Baduel El general Raúl Baduel Está preso Desde hace años Sí Y no hay cargos Contra él Está preso Y se está pudriendo En una cárcel Perdón la palabra ¿Quién está hablando ¿Quién está hablando por él? O sea Yo entiendo Que haya gente Que por ahí Cuestiona ciertas actitudes Del general Baduel En el pasado Pero obviamente El general Baduel cambió de opinión Y el general Baduel De España La Unión Europea No le permitió a España Entrar en la Unión Perdón El mercado común europeo No le permitió entrar a España En el mercado común europeo Mientras no tengan democracia Entonces Tiene que ser una campaña De derechos humanos Y tiene que ser una campaña De gente Que se unan Tanto la derecha democrática Como la izquierda democrática Para atraerle la atención Porque a la larga Gente con ideas de izquierda También van a ser víctimas De todo esto La democracia Es la víctima Es la principal víctima De todo esto Y si la democracia es víctima La sociedad civil es víctima Ciertamente Y Tengo otra pregunta Ya casi para cerrar Usted En el título Del libro Dice La era Lo reitero La era pochavista En Latinoamérica La amenaza A la seguridad De Estados Unidos ¿Por qué esa era pochava Es una amenaza A la seguridad De Estados Unidos? Excelente pregunta Y aprovecho Para aclararte algo Sí Que El título original Que yo había propuesto Era la amenaza De la seguridad De la región Y de Estados Unidos O sea Quedó como la amenaza A los de Estados Unidos Yo creo que fue Un cálculo comercial Por parte del editorial Pero Pero es una amenaza A la región entera Y Una Es la amenaza De la democracia Cuando un modelo Dictatorial Empieza a expandirse Es una amenaza Directamente A la A A la región ¿Por qué? Porque la democracia No es solamente Una forma De gobierno Es también Una forma De vida Cuando hay democracia También hay separación De poderes Hay legalidad Cuando una democracia Es llevada a cabo En forma correcta No cuando es llevada a cabo En forma incorrecta Por otro lado El chavismo Tiene alianzas Con los carteles De la droga Y tiene alianzas Con la FARC Y tiene alianzas Con Irán Las alianzas Con los carteles De la droga Son muy peligrosas Porque todos sabemos Que hacen los carteles De la droga No solamente Venden droga A los Estados Unidos Y a Europa Y también a Brasil Que es un gran consumidor De drogas Y a la Argentina Que es un gran consumidor De drogas Sino Que lo que hace El cartel De la droga Es Deteriorar Las estructuras Legales E institucionales De los países Por ejemplo Tomemos América Latina Tomemos un país Como Guatemala El Estado No tiene control Sobre su territorio La ley No es ley La población Toma la justicia En sus propias manos Y hay linchamientos Públicos Porque la policía No puede hacer justicia Hay países Donde no se distingue Entre la policía Y Miembros De los carteles De la droga Los jueces Son Sobornados Los políticos Son sobornados Los gobernadores Son sobornados Los ministros Son sobornados Cuando una situación Así pasa Lo más probable Es que se caiga En una situación De anarquía total Y cuando hay anarquía Y en este momento Cuando yo hablo De los países Que están sufriendo Este tipo De penetración De los carteles De la droga Con todas las consecuencias Estamos hablando Prácticamente De los cinco países De América Latina Incluyendo Costa Rica Que siempre fue Como una isla De democracia Este Y todo esto Va a terminar En la anarquía Y nosotros ya sabemos Que pasa con países Que terminan En la anarquía Afganistán Es claramente El ejemplo De eso Cuando hay países Anárquicos Ahí hay proliferación De terroristas De gangs De criminales Y finalmente De poderes Peligrosos Como puede ser Irán Sí Que ya además Está teniendo Una penetración En América Latina Correcto No solo económica También desde otros aspectos ¿Cómo? Que no solo económica También en otras áreas Correcto Correcto O sea Mucha gente Seguía Y esto es lo que voy a hablar Mucha gente Seguía Y dice Que la relación Con Irán Es relación comercial Y algunos dicen Todos los acuerdos Comerciales Terminaron en la nada No se han implementado Pero a veces Acuerdos Que parecen Acuerdos comerciales En realidad Quizá Hay una agenda Política Detrás de eso Certamente Irán Es En este momento Irán es el exportador De terrorismo Número uno Si Esbalaya Tiene una presencia En América Latina Y la tiene aún más Bajo el bolivarianismo Si Esbala Puede llegar a servir Como un anillo De protección De los gobiernos Bolivarianos Y a la vez Como un anillo De terrorismo De fuerza simétrica Por parte De gobiernos bolivarianos Y además Yo querría agregar De que Irán Está desarrollando Armas nucleares Y en este momento No sabemos Cuál es el fin Yo adivinaría Que en algún momento Si esto no se para Irán Desarrollaría Armas nucleares ¿Qué pasa si Irán Desarrolla Armas nucleares? Hay una posibilidad De que misiles nucleares Sean apostados Sobre suelo venezolano O sobre el suelo De algún país Amigo de Irán Que probablemente Sea también amigo De Venezuela O simplemente De que Irán Se aproveche De las zonas Anárquicas Que antes Yo describí O sea Acá Este es el potencial Peligroso Para los Estados Unidos Y para la región En general Certamente Hoy por ejemplo Hay muchas células De Hezbollah Operando en Brasil Y en Argentina Sin embargo Todos estos países Están reforzando Las relaciones Con Irán Hay que pensar Muy muy bien O sea América Latina Necesita Realmente Tomar en serio Todos estos temas Si Yo lamento Mucho señor Flesma Que se nos ha terminado El tiempo Yo espero tenerle Mi programa de nuevo Para que continuemos Ampliando Todas estas amenazas Que hay A la seguridad No solo de Estados Unidos En especial A Latinoamérica Puesto que Allí tenemos La fuente De esta situación Que es el chavismo Gracias señor Flesma Por habernos Dado la entrevista Pulso Informativo Y a propósito Mi libro Se puede conseguir Por Amazon www.amazon.com Y es Latin America In the Post Chavez Era The Threat to US Security Perfecto Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego Buenos amigos Hemos llegado Al final de Pulso Informativo Gracias por la sintonía Los espero El próximo jueves Recobera tu sonrisa Haz realidad Tu esperanza Recobera tu país Con tu valor Y tu constancia La voz de la libertad Radio Ness Te esperanza Doce Gracias.